¿Te acordás mi chinita del puente Pechoa donde te besé? ¿Qué taxiado en tus labios tú me repetías? No te olvidaré Tardecita de sol, vi el testigo de amor En el puente Pechoa, querida del alma, no existe el dolor ¿Cómo estará en Ensenada el viejo Ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el sorzal Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba Y que me beses como te besé bajo la sombra del Cacaranda Y ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó No podré en su distancia vencer a las ansias de unirme tú y yo Entonces cantaré, nochecita de amor, a ese cielo divino, cielo correntino que no jodijo ¿Cómo estará en Ensenada el viejo Ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el sorzal Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba Y que me beses como te besé bajo la sombra del Cacaranda Tardecita de sol, di el testigo de amor En el puente Pestoa, querida del alma, no existe el dolor ¿Cómo estará en Ensenada el viejo Ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el sorzal Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba Y que me beses como te besé bajo la sombra del Cacaranda Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba Y que me beses como te besé bajo la sombra del Cacaranda